Estamos aquí reunidos, el Comité Político Nacional de Primera Justicia, que es nuestra máxima instancia partidista. Estamos todos reunidos porque no hemos parado ni un segundo después del proceso electoral. Estamos aquí reunidos porque estamos comprometidos con Venezuela y su futuro. Estamos reunidos porque tenemos que evaluar los resultados del 7 de octubre, pero además trazar estrategias para la nueva convocatoria a un proceso electoral el 16 de diciembre. Porque más de 2 millones de personas decidieron salir a votar ese día y marcar la tarjeta de Primera Justicia. Porque casi 7 millones de venezolanos decidieron salir a luchar por su país y por su futuro votando por Enrique Capriles. Y hoy con el orgullo de haber acompañado a Enrique Capriles a lo largo y ancho del país, queremos decirle a todos los venezolanos que esta lucha por encontrar un camino mejor para todos, que esta lucha por democratizar Venezuela y por darle un mejor futuro a nuestros hijos continúa con el mismo esfuerzo, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría y pasión que le ponemos a cada cosa desde nuestra organización política. Hoy queremos pedirle a todos los venezolanos que salieron a votar el 7 de octubre por Enrique Capriles que nos sigan acompañando porque el 16 de diciembre tenemos que hacer un gran muro de contención democrática eligiendo a gobernadores que defiendan la calidad de vida de cada venezolano, que defiendan la descentralización y que luchen por un país donde quienes no pensamos como el gobierno seamos respetados. Aquí nadie puede sentirse derrotado, aquí todos tenemos que sentirnos comprometidos con Venezuela. Y hoy en este momento recordamos los rostros de esperanza de esas madres que le decían a Capriles confío en ti porque quiero un país mejor para mis hijos. Hoy recordamos con el compromiso a millones de jóvenes que salieron a votar ese día porque quieren quedarse en Venezuela y quieren tener oportunidades en esta patria. Hoy recordamos a padres que han perdido producto de la violencia a sus hijos y que le pedían a Enrique que siguiera luchando por un país donde haya seguridad. Hoy le decimos a todos los venezolanos que sigue contando con Primero Justicia, que aquí está una organización sembrada a lo largo y ancho del país, que crecimos en votación en las zonas rurales y más alejadas y que toda nuestra militancia hoy renueva su compromiso con el futuro de esta patria, que estamos cerca de lograr un cambio, que hoy somos una mitad del país reconocido por todos y que hoy estamos a la conquista de quienes en esta oportunidad no votaron por nosotros, que vamos a seguir luchando por un país donde haya igualdad de oportunidades, donde las instituciones estén al servicio de la gente y no del gobierno de turno, donde votar en Venezuela sea un ejercicio absolutamente libre y respetado por todos, donde votar en Venezuela sea la gran oportunidad para construir juntos ese mejor país. El 16 de diciembre absolutamente todos tenemos que salir a votar, todos tenemos que salir a participar porque con nuestro voto podemos elegir a gobernadores que pueden estar mucho más cerca de la gente, que pueden ser, como decíamos hace rato, un muro de contención para quienes piensan que la hegemonía puede ser una forma de gobierno en Venezuela. Hoy todos los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de la patria en la que vivimos, orgullosos del liderazgo que viene ejerciendo Enrique Capriles y que seguirá ejerciendo para todos los venezolanos, orgullosos de nuestros líderes regionales y salir junto a ellos a luchar por esa patria hermosa que estamos todos construyendo. El 7 de octubre fue un paso más para lograr el cambio en Venezuela y estoy seguro que estamos mucho más cerca de lograr cambios importantes en el país. El 16 de diciembre tenemos un nuevo reto, ese nuevo reto es lograr muchas gobernaciones para la alternativa democrática, para que la unidad democrática pueda sembrarse en el corazón de todos los venezolanos y para eso ponemos al servicio una organización política que ha venido creciendo junto con la gente, que ha venido creciendo con la expectativa y la esperanza de millones de venezolanos. A ellos ponemos todo nuestro esfuerzo, para ellos estamos luchando, para sus hijos estamos construyendo una nueva patria y para todos les estamos pidiendo que este compromiso sea un compromiso de todos los venezolanos. Esto no es una lucha de un partido político, esto no es una lucha de unos pocos, esto es una lucha de millones y millones, de millones que acompañamos a Enrique Capriles, de otros que tal vez no se expresaron el 7 de octubre pero que están esperando también un cambio, de miles que viven fuera de Venezuela y que esperan volver a su patria, de millones que queremos vivir unidos en un país donde todos seamos respetados. Para eso estamos trabajando y hoy con entusiasmo y alegría le decimos a Venezuela que no paramos ni un minuto, que ya estamos trazando estrategias para el 16 de diciembre y que contarán con Primero Justicia, con Enrique Capriles y con miles de militantes para defender su voto el 16 de diciembre y para cantar la victoria de los gobernadores de la unidad que estoy seguro vamos a lograr el 16 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.